En circunstancias que están por establecerse, una joven que se movilizaba en una motocicleta marcada Suzuki de placas HNI 59I perdió lamentablemente la vida en este accidente de tránsito ocurrido en la tarde de este lunes aquí en Cartago. Según informaron las autoridades que investigan el hecho, la mujer respondía al nombre de Derli Restrepo López. La víctima falleció en el lugar del siniestro en la calle 18 con Carrera Quinta Norte en la Avenida El Río, en frente del Centro Comercial Santa Lucía. Esto es El Norte Hoy Noticias 2022.